y también los trastornos mentales transitorios. Aparte de trastornos mentales transitorios, vamos a hablar de otros problemas mentales que se pueden presentar y que la psiquiatría forense va a tratar de entender y relacionarlo justamente con la justicia. Esta unidad tiene un total de 20 ítems o 20 puntos a tratar. El primero de ellos habla de lo que es la psiquiatría forense y dice que la psicología y la psiquiatría constituyen disciplinas fundamentales para tratar de esclarecer casos determinados a personas que cometen actos dentro del ámbito judicial que cometen algún delito. Y estas disciplinas, ambas, van a permitir que el juzgado aclare estas situaciones referente a la conducta de la persona que está siendo investigada en el ámbito penal, en el ámbito civil o también en lo laboral. El encargado o el perito psicólogo o psiquiatra debe ser una persona con amplio conocimiento de la clínica psicopatológica, de los procedimientos forense y también conocer las leyes pertinentes en cuanto a esos temas. ¿Por qué? Porque va a tratar de ir haciendo justamente un compendio y así pasar la información que sea necesaria tanto para el juez como también para el fiscal. Ambos van a evaluar la persona investigada de acuerdo a lo que diga el código penal o también el código civil o laboral. Depende de qué tipo de ámbito se haga referencia. El perito o el encargado en entender estas cuestiones debe de investigar o de indagar sobre los aspectos fundamentales en tres niveles o tres esferas para ser justamente investigado. En el primer nivel hace mención a que va a investigar la salud mental de la persona en el momento del hecho. Va a estudiar o tratar de comprender la salud mental de la persona cuando cometió el hecho. El segundo nivel debe investigar o diagnosticar el estado de la salud mental en el momento de la entrevista. Y el tercer nivel debe diagnosticar la salud mental previo al hecho. Entonces hay tres esferas o tres tiempos en las cuales el perito va a tratar de investigar, va a tratar de subsumirse, va a tratar de ir hasta ese lugar para poder entender por qué realizó el hecho y cómo. Entonces, primero, si es que el hecho se cometió hoy, 7 de septiembre, en este momento va a investigar cómo estaba la salud mental de esa persona. Si en ese momento tenía una excitación emotiva, si en ese momento la persona o el paciente estaba con alguna dolencia, con algo que le podría haber causado justamente esa reacción, en un segundo nivel o en una segunda esfera, va a realizar el estudio de cómo está en el momento de la entrevista. ¿Qué quiere decir? Si el hecho ocurrió hoy, 7 de septiembre, no va a ser hoy que el médico va a realizar eso, sino que va a tratar de ir viendo 24, 48 horas después del suceso, hablar con el mismo y tratar de entender qué fue lo que pasó. Y también el estudio de ir viendo días antes, al 7 de septiembre, cómo era la salud mental del mismo. Lo reitero, se estudia el antes, en el momento y el después, para ver justamente qué pudo haber alterado la salud mental de una persona. ¿Y por qué hace esto el perito? Porque recuerdan que cuando hicimos el repaso de esa unidad número 5, habíamos hablado del artículo 23 del Código Penal Paraguayo y hablaba justamente sobre el trastorno mental. Recuerden que yo les dije que hay muchos colegas, abogados, que utilizan ese artículo para hacer pasar como que tuvo un trastorno mental o que tuvo una excitación emotiva o algún problema para que no pueda ir preso a su cliente. Entonces, el perito tiene que investigar si es cierto. Y para ello va a ir haciendo justamente una entrevista y ir viendo los factores. Y como él es una persona adversada o entendida en esa rama de la psicología o la psiquiatría forense, va a conocer justamente si condice o no su actitud con lo que dice que ocurrió. ¿Entendido entonces? Entonces va a investigar primero la salud mental cuando se cometió el hecho. Luego, la salud mental en el momento de la entrevista. Y por tercero, la salud mental de la persona antes de la comisión del hecho. Y aquí tenemos la definición, definición que también reitero que es importante que anoten, cuando dice que la psiquiatría forense es la rama encargada o orientada a esclarecer a través de métodos y técnicas propias, el comportamiento y el estado psíquico. Es decir, evaluar la salud mental de las personas que se encuentran implicadas en hechos delictivos. El psiquiatra forense es el que va a determinar si una persona que habrán escuchado ustedes o habrán visto, en estos días hubo un hecho en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde un joven de 20 años acabó con la vida de una profesional, una psicóloga o psiquiatra, creo que era, de 60 años aproximadamente. Entonces, es la psiquiatría forense que va a realizar, justamente el perito psiquiatra, que va a realizar justamente un análisis del comportamiento o la conducta y del estado psíquico, o sea, la vida mental, cómo estar mentalmente, ese joven que apuñaló o que clavó 20 veces con un puñal a la señora. ¿Por qué? Porque tiene que ver si es una persona normal, puede hacerlo, o si realmente tenía alguna dolencia, si es que tenía alguna dificultad. Reitero entonces, ¿quién es lo que va a hacer? Es la psiquiatría forense que va a tratar de aclarar esto para pasar un informe al fiscal y el fiscal a la vez haga la acusación y el juez entonces pueda determinar qué tipo de sanción o medidas se pueden dar a este joven. Si va a ir 30 años de pena de brigatía de libertad, o si realmente corresponden 8 años de internado o 8 años de preso, y a medida que va cumpliendo esta condena, también si es que lleva a cabo medidas para readaptarse a la sociedad. ¿Cómo va a ser? A través de un tratamiento psicológico, a través de una ayuda profesional dentro del establecimiento. Y va a determinar justamente el informe del perito, si es que ellos lo recomiendan al juez, que el mismo lleve o que cumpla las medidas en un lugar ideal o capaz justamente. ¿Qué quiere decir? En un hospital psiquiátrico o en un lugar acorde a las exigencias. Reitero entonces, la psiquiatría forense es la rama justamente de la medicina legal o la división que se encarga de estudiar el comportamiento del individuo y su estado psíquico, o sea, la salud mental del mismo, para evaluar su conducta y así entonces poder administrar justicia, brindando la información correspondiente al juez o al fiscal. El estado peligroso o peligrosidad. En este punto vamos a hablar de la posibilidad que tiene una persona de delinquir por primera vez o si es que ya cometió algún delito, volver a realizarlo. Reitero, cuando hablamos de estado peligroso o peligrosidad, mencionamos a la probabilidad y no a la posibilidad de que una persona cometa un delito, ya sea que una persona delinca por primera vez o que una persona que ya ha delinquido vuelva a hacerlo. Probabilidad significa una mayor certeza sobre el hecho. El estado peligroso, también llamado peligrosidad, es un estado biológico jurídico de exclusivamente evaluación de una conducta pre-delictual y post-delictual. Pre-delictual, conocida como llamada social. Atiendan este término. Estado pre-delictual, peligrosidad o estado pre-delictual, conocida como llamada social, es la capacidad para delinquir y la peligrosidad potencial. Esto quiere decir, se refiere a la posibilidad de que una persona llegue a cometer hechos socialmente dañosos. se refiere a la posibilidad, o también a que hechos que puedan ser referidos en el campo, en lo penal o en lo criminal. Y la post-delictual, la denominada llamada criminal, es el estado inminentemente criminal. ¿Qué quiere decir? Ladrón, siempre va a ser ladrón, es el término que utilizan algunos. Es la condición de que algunos individuos que ya han delinquido puedan volver a realizar lo mismo. Se puede decir que la peligrosidad es la resultante justamente de los elementos objetivos y subjetivos, dependiendo de la intensidad justamente del mismo. El trastorno mental transitorio es justamente uno de los elementos de los que se agarran normalmente los abogados. Se entiende por trastorno mental transitorio aquellas alteraciones o cambios gráficos que implementan la mente y en ese momento brusco, desaparecen, pero así como aparecieron, desaparecen sin dejar secuelas. ¿Qué quiere decir? Se transformó en ese momento, se alteró, se puso brusco, saltó, gritó, pateó, hizo algo, y que después cuando pasó todo, se quedó ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Yo no hice, no, yo no puedo ser. Entonces, por ello se dice que los trastornos mentales se conocen justamente por alteraciones o el síndrome de un patrón característico sujeto a una interpretación clínica. Es una enfermedad de tipo mental. El trastorno mental transitorio es una profunda alteración de la mente o de los frenos inhibitorios que aparece bruscamente, de forma súbita e inesperada, anula momentáneamente la capacidad de autodeterminación del sujeto y así como apareció, desaparece sin dejar secuelas. Reitero, el trastorno mental transitorio es algo como el que el famoso guaraní, Itaú y Seapuayité, se volvió loco de repente, pero así como se alteró bruscamente y en el cual él no pudo actuar normalmente, cuando desapareció no dejó ningún tipo de secuelas. Reitero, trastorno mental transitorio, slide número 16 para que tengan en cuenta, porque este es también un tema de examen. Voy a marcar, de hecho, los temas que son para estudiar, voy a ir preparando un reporte para que ustedes tengan esto y en el momento de analizar busquen dónde está en la plataforma o en su material y subrayen y estudien. El perito, psicólogo, estudia las circunstancias del presunto delincuente antes de la comisión del delito para poder valorar y explicar justamente la existencia de este trastorno mental transitorio. El retardo mental es una condición que habla justamente que consiste en un funcionamiento intelectual por debajo del promedio. Se dice retardado, sin querer ofender, cuando presenta justamente algunas deficiencias en cuanto a la adaptación y se manifiesta durante un periodo de desarrollo. Reitero, consiste en un funcionamiento intelectual por debajo del promedio. Existe una escala que voy a mostrarles. Esa escala también es necesaria, esta es la escala que tienen que tratar de anotar o quitar una foto o anotar a mano igual. ¿Por qué? Porque habla de un retardo mental leve cuando la escala de valores está entre 50 y 69. Se habla que es moderado cuando es entre 35 y 49. Se dice que es un retardo mental grave cuando ya está entre 20 y 34. Y que es profundo cuando es inferior a 20. Esta sería la escala justamente para ir viendo los retardos mentales. Reitero entonces, leve, moderado, grave y profundo. Cuatro tipos de escala. Y atienda los números porque en el examen puede aparecer, un ejemplo, colocar leve entre 20 y 34, moderado inferior a 20. Y así cambiar esos números. Entonces traten de esta escala o de este cuadro escala de Wessler, tener ustedes registrados, marcar si es necesario para poder, ya reitero, de acuerdo al coeficiente intelectual, están estos números. Si tiene entre 69 y 50, un retardo leve. Anoten, por favor, porque, reitero, esto sale en el examen. Voy a pasarle después también, pero quiero que tengan en cuenta este cuadro para hablar justamente del retardo mental. Los síndromes cerebrales orgánicos se utilizan una referencia al conjunto de signos y síntomas psicológicos o conductuales sin tener en cuenta la etiología. Estos trastornos mentales se designan justamente de manera particular o se presumiría su etiología. Se habla de que tienen una difusión primaria y secundaria. Primaria cuando se trata de enfermedades, lesiones o daños que afectan al cerebro de una forma directa. Y secundaria cuando estas enfermedades y trastornos afectan a diversos órganos o sistemas en consecuencia disfuncional del cerebro. La esquizofrenia. Esquizofrenia es esa conducta, esa disociación que exige. La esquizofrenia abarca un grupo de trastornos graves que normalmente se inician en la adolescencia. Los síntomas son agudas perturbaciones del pensamiento, la percepción y la emoción. El concepto de esquizofrenia es de mente dividida. Hace referencia justamente a la disociación entre las emociones y la cognición. El estar bien y el estar mal eventualmente. La división de la personalidad. La esquizofrenia entonces relacionar con lo que es la mente dividida. La psicosis maniaco-depresivo es similar pero en este caso hablamos de la bipolaridad. La psicosis maniaco-depresivo denominado trastorno bipolar se caracteriza justamente por unas alteraciones del estado de ánimo pasando de la alegría a la tristeza. Es decir, una persona que está en la fase maniaca está muy feliz y así como está feliz de repente al día siguiente amanece triste y pensando a la pucha y perdió o no jugó no más luego Brasil con Argentina. Primero está feliz porque hoy juega Brasil con Argentina está muy feliz y al día siguiente amanece triste pero muy hasta el último en la fase ¿por qué? En la fase depresiva porque había sido no jugó Brasil con Argentina. Eso es pero estoy hablando con un ejemplo nada más. La bipolaridad puede ser persona que normalmente se encuentran en el ámbito en la sociedad y que como usted dice que está tan feliz y que al día siguiente sin razón alguna puede estar totalmente triste puede estar enluquecido puede estar muy triste ¿por qué hace esto? Por el cambio o la bipolaridad que tiene. La paranoia o sea ese miedo o estados mentales de paranoia se lo denominado justamente para designar a las angustias a los litigios o a las hostilidades cuando hablamos de paranoia hablamos justamente de esas ideas delirantes que uno tiene miedo de algunas cuestiones de algún espacio cerrado de algunos animales de que alguien pueda venir de que algo le pueda ocurrir la descripción justamente de que se pueda enfermar si es que sale afuera porque hace mucho calor y se puede enfermar o de repente si pone el aire puede ser que le causen la enfermedad esos son los trastornos paranoides justamente que hace mención y ahí cita la esquizofrenia también la psicosis maníaco-depresiva y la psicosis paranoide la psicosis paranoide caracterizada por la presencia de delirios creencias que el individuo sostiene de manera firme que va a ocurrir que es cierto que se va a enfermar o también dentro de estas ideas delirantes o extrañas propias de la esquizofrenia que hacen más referencia a la psicosis a una enfermedad o a un trastorno que pudo haber tenido los trastornos o psiconeuróticos se utiliza este principio para designar aquellas enfermedades que tienen su origen en algún problema neurótico pero hoy en día se le atribuye en origen a lo psíquico a lo emocional o a lo psicosocial cuando hablamos de neurosis podemos citar y clasificar la neurosis de angustia es justamente la combinación de manifestaciones físicas y mentales en donde uno tiene temor o miedo por algo real o una angustia hacia algo justamente la ansiedad que generalmente uno tiene el pánico porque está por llegar una fecha porque está una angustia porque está por llegar el examen y le causa eso entonces podemos hablar de esa ansiedad por llegar algo o por un temor a algo la neurosis histérica es la que hablamos justamente de los trastornos somáticos en la base justamente a lo que uno tiene a la disconversión al nervio a la disociación que puede tener la fobia o el temor hacia ciertos animales o hacia ciertas cosas de manera irracional la fobia al agua la fobia a algún insecto o hablar en público algunos tienen esa neurosis pública o sea ese temor de pararse en frente a alguien y poder hablar como así también algunos animales algunos tienen una fobia hacia los hacia los insectos un ejemplo las arañas o también una fobia por ejemplo hacia algunas actividades por el temor que causó todo este tema del COVID existe una fobia a realizar algunas actividades existe una fobia a querer ir en algunos lugares se creó ese caos ese temor entonces no quieren ir en los colectivos porque hay mucha gente y puede haber alguien que empieza a toser y eso ya le causa un temor o una fobia una fobia neurósica justamente la neurosis obsesivo compulsivo que es una afección justamente en cuanto a problemas relacionados justamente con ideas itinerantes o absurdas que se interponen justamente al sujeto o a la persona y la neurosis represiva en el cual uno tiene miedo a la depresión y en sí y entra a caer en ese temor problemas relacionados muchas veces con la infancia o también que puede estar relacionado con la pérdida o la separación de los padres reitero la neurosis depresiva que puede estar relacionada justamente con estos temas la separación entre padre e hijo la pérdida o la muerte de alguno de los padres o algún problema de la infancia que no pudo superar dentro de ellos la hipocondriaca es uno de los trastornos que se caracteriza justamente por la preocupación excesiva en cuanto a la salud el ejemplo subí demasiado de peso creo que estoy dos gramos más gordo o más gorda esa persona que se ve que no puede comer que está preocupado por su condición física el que dice que su propio lo que más le quebranta en todo es su cuerpo si es que se ve mal si es que se ve pálido si es que se ve muy gordo muy alto entonces a eso se le olvida hipocondriaca también a ese tipo de trastorno porque todo aquel que se exagera o que sale de lo normal es un trastorno aquel que tiene miedo demasiado por algunas altitudes aquel que tiene miedo por realizar algo o también aquel que constantemente está pensando en su cuerpo en sí y todo lo ve como excesivo si come una galleta cree que ese ya tiene 30 calorías a más y le va a hacer muy mal cuando en realidad es cierto puede salir de su contexto pero no le va a causar una dolencia pero ella o él se ve muy mal porque está comiendo a más existen los denominados trastornos de personalidad cuando se define un patrón permanente o un comportamiento que se aleja o se disocia de lo normal estamos hablando de un trastorno de personalidad este trastorno puede apartarse de lo que son las normas culturales de las que son las normas o dentro del entorno social si una persona que normalmente se saluda al verse por bien que tal como estamos o se pasa la mano y si hay una persona que no le gusta que no saluda que no habla que directamente llega al curso y se sienta y que no opina se termina la clase y se va sin saludar sin hacer nada tiene también un trastorno de personalidad porque existe una disociación en cuanto a su comportamiento o el entorno social en cuanto a lo que se espera de esa persona ¿por qué? porque estamos hablando que esta disociación puede estar manifestada en pensamientos en afectividades como también en la actividad interpersonal los trastornos mentales permanentes a diferencia de los que habíamos hablado al inicio que eran los trastornos transitorios recuerda que habíamos dicho esos cambios bruscos que así como aparecen desaparecen sin dejar secuelas en este caso los trastornos mentales permanentes son aquellos donde sí quedan secuelas donde sí el sujeto queda con una injerencia y que es algo irreversible el trastorno mental lo suficientemente grave como para producir la pérdida de la capacidad de la comprensión y la determinación en cuanto a algunas cuestiones es lo que denominamos como trastorno mental permanente reitero a diferencia del anterior el anterior era que aparecía y desaparecía sin dejar secuelas en esta si deja secuelas ¿por qué? porque la capacidad de comprensión y determinación es grave e irreversible lo que sería uno queda totalmente loco o disociado por la realidad de él es otra ¿por qué? porque puede ser que nosotros seamos los que realmente no entendemos pero esa persona vive en otro mundo ya prácticamente es irreversible las anormalidades psiquiátricas como causa de excepción excepción quiere decir que pueden ser perdonados o por lo menos atenuadas las penas ¿qué hay que ser atenuada? disminuir su pena en vez de ir 20 años va a ir 10 años preso ¿por qué? porque tenía alguna condición psiquiátrica de acuerdo a lo que dice el código penal recuerden que habíamos hablado en la unidad 5 vuelvo a tratar acá artículo 23 no es reprochable ¿qué es decir no es reprochable? no es cuestionable no se le puede culpar al que en el momento de la acción o de la omisión por causa de trastorno mental o un desarrollo incompleto o un retardo o grave perturbación de la conciencia no pudo entender que lo que hizo estaba mal entonces de acuerdo a este artículo 23 puede estar exento de culpa ¿qué quiere decir exento? puede ser que no se le culpe así mismo el artículo 41 del código penal habla de enfermedad mental sobreviniente y esto sobreviniente quiere decir después si durante la ejecución o sea desde el momento que la persona está recluida en la cáncer y en ese momento sufre una enfermedad mental ¿qué es decir? se le condenó por el homicidio de esta señora que habíamos hablado al joven él no tenía ninguna enfermedad vamos a suponer que no tenía ninguna enfermedad pero después de ser condenado y al estar recluido sufre una enfermedad mental y de acuerdo a este artículo 41 el mismo tiene que ser trasladado a un establecimiento adecuado para su mejor tratamiento reitero artículo 41 del código penal en el artículo 67 del mismo código penal habla de los casos de los atenuantes atenuantes quiere decir para disminuir y ahí hace mención les muestro nada más este artículo no se preocupen este artículo no les va a aparecer pero para que sepan que existe un artículo del código penal paraguayo donde dice cómo disminuir la causa cuando a consecuencia de su enfermedad o alguna dolencia lo pudo comprender se le va a reducir entonces o se le va a atenuar de acuerdo a unas circunstancias especiales cuáles son los elementos cuáles son aquellos que se pueden tener en cuenta para atenuar o para disminuir el castigo primero trastorno mental recuerden el artículo 23 que decían justamente que no van a ser reprochables aquellos que tengan trastorno mental después decía desarrollo psíquico incompleto retardo o grave perturbación de la conciencia o disminución de su capacidad todos estos elementos que citamos acá están más arriba voy a volver a mostrar mencionados en el artículo 23 aquí podrán ver está hablando trastorno mental desarrollo psíquico incompleto o retardo o grave perturbación de la conciencia son los mismos que acabamos de citar solamente que están descritos de otra forma los elementos que van a servir para atenuar o disminuir la sanción el código procesal procesal es decir el procedimiento que se va a tener en cuenta en estos aspectos penales en el penal habla de la pena la sanción que va a hacer y en el procedimiento cómo se va a ejecutar el artículo 78 del código procesal penal habla de la incapacidad y dice el trastorno mental del imputado que excluye su capacidad de entender que diga que no puede entender lo que hizo y que puede decir que lo que hizo no está bien o mal que no entiende entonces se va a hacer justamente una exención ¿por qué? porque esta persona no pudo comprender no entiende de repente para él está bien apuñalar a una persona porque esa persona le miró mal pero ¿qué pasa? tiene un trastorno mental entonces la ley dice que no se le puede castigar de la misma forma que se le va a castigar a una persona que sí comprende a los efectos de este procedimiento esa incapacidad se declara por el juez ¿quién es el juez? la persona que va a juzgar si está bien o no pero para poder juzgar el juez necesita un informe pericial el informe pericial es el examen que el perito psiquiátrico va a reportar y va a enviar donde va a decir recuerdan esos tres elementos en el momento de la comisión después de la comisión y antes de la comisión estudiar la salud mental del mismo reitero entonces el juez va a dictaminar de acuerdo a ese examen pericial en el artículo 79 del código procesal penal hace mención que el juez va a solicitar un examen mental si él supone que esta persona tiene algún trastorno o desarrollo psíquico en completo y va a ordenar su internación para una mejor observación y en el cual se va a elaborar justamente un dictamen pericial para poder hablar de la capacidad de la persona imputada y si es necesaria o no su internación de manera definitiva para que el juez pueda ordenar a pedido del perito ¿por qué? porque el perito la persona idónea que le va a decir al juez esta persona está loca o se hace pasar por loca reitero el juez no entiende el juez no comprende de situaciones o problemas mentales lo que el juez va a hacer es interpretar lo que el perito le diga y el artículo 255 del código procesal penal dice que el juez va a ordenar la internación del imputado en un establecimiento asistencial especial que quiere decir en un lugar de internación no en una cárcel sino que en un lugar donde va a poder recibir asistencia médica si es que el informe pericial así lo recomienda y si el mismo necesita ese tipo de asistencia ¿cómo se declara la demencia? de acuerdo al código civil paraguayo y ¿por qué se lo hace? el artículo 73 del código civil dice que se declara incapaz y va a quedar sujeto a curatela a los mayores de edad y personas emancipadas que a causa de una enfermedad mental como también a causa del alcoholismo no puedan administrar sus propios bienes entonces se le va a nombrar un curador curador es la persona que va a administrar y va a cuidar de ellos justamente de sus bienes y también de la persona el artículo 89 del mismo cuerpo legal del código civil dice que se va a declarar judicialmente la inhabilitación es decir que estas personas no podrán hacer actos oficiales solamente por otros aquellos que tengan problemas o debilidad mental ceguera debilidad senil o abuso habitual de bebidas alcohólicas reitero artículo 89 del código civil habla de esto declarará judicialmente la inhabilitación de quienes de acuerdo a esta dolencia no puedan llevar una vida normal y van a ser por ende normados curadores de acuerdo al código civil se habla de la incapacidad y de la cesación de la incapacidad son absolutamente incapaces los enfermos mentales de acuerdo al artículo 37 inciso c los enfermos mentales y el artículo 40 en su punto tercero hace mención que son representantes necesarios de incapaces absolutos y relativos aquellos enfermos mentales sometidos a interdicción que es decir cuando una persona tiene una enfermedad mental se le tiene que nombrar un representante este representante es el que va a administrar su bien y le va a cuidar también a él y va a responder ante la justicia que es decir cada tanto tiene que pasar un informe la situación del mismo el artículo 83 habla de la interdicción que se dejará sin efecto previo dictamen médico a instancia de cualquiera de las partes cuando el curador o sea el que fue nombrado como su encargado ¿verdad? diga que el mismo ya se curó o que la causa por la cual se solicitó la interdicción ya desapareció era un adicto dejó de serlo era una persona que tenía una deficiencia mental temporal se curó y ya no la tiene entonces a pedido del curador o mismo de la persona que era afectada el juez va a poder levantar esta interdicción y dejar sin efecto el código civil paraguayo hace mención también en el artículo 143 que no puede casarse el interdicto por enfermedad mental que es decir la persona que fue declarado en filmo mental no puede contraer matrimonio y el artículo 144 dice si la demanda de interdicción que es decir la inhabilitación ocurre en el momento antes de la celebración el ministerio puede suspender la celebración del matrimonio hasta que se dicte una sentencia es anulable el matrimonio si fue celebrado por cualquiera de los esposos que esté interdicto si el hombre o la mujer está interdicto y se realizó el matrimonio se puede solicitar la anulación que quiere decir anulable significa que surgió efecto pero en el momento que se reclamó a partir de ahí se anula es nulo cuando desde el comienzo no sirve la demencia es una enfermedad propia de la edad la demencia es un término que se habla del deterioro grave de la capacidad mental que interfiere con la vida cotidiana una de las enfermedades características de esta edad es justamente el Alzheimer es uno de los tipos más comunes de demencia no hay que confundir demencia con la enfermedad del loco o de eso que está trastornado sino que reitero cuando hablamos de demencia tenemos que referirnos al deterioro grave de la capacidad mental que interfiere con la vida cotidiana uno de los ejemplos o sea la pérdida de la memoria el Alzheimer una de las enfermedades comunes de la demencia la semi alineación el término semi alineación quiere decir una conducta entre la anormalidad y la normalidad es un trastorno de menor gravedad aunque si es persistente puede convertirse ya en algo más severo y más delicado sus caracteres el enfermo tiene conciencia de que está mal no pierde la adaptabilidad la debilidad mental hace referencia a limitaciones en el desenvolvimiento corriente y se caracteriza por un funcionamiento intelectual suficientemente inferior a la media al igual que habíamos hablado recuerda de esa escala que hablamos al comienzo así mismo el coeficiente intelectual menor a 69 ya se tiene en cuenta como debilidad mental en cuanto al régimen legal el artículo 21 hace mención de responsabilidad penal de los menores está exenta de responsabilidad penal las personas menores de 14 años porque el que tiene menor a 14 años es inimputable nos entiende y nos puede responder por sus hechos es similar justamente a una persona con deficiencia o con problemas mentales ¿por qué? porque todavía no adquiere una madurez mental total el artículo 72 hace mención a las medidas que se tienen que tener en cuenta en cuanto a las penas de libertad y como también aquellas que son sujetas a vigilancia y el 73 la internación en un hospital psiquiátrico si es que de acuerdo a lo que dice el artículo 23 no puede ser reprochado o si puede ser reprochado de acuerdo a estos artículos por su hecho su comisión pero recomienda su internación el perito recomienda la internación de la persona en un hospital psiquiátrico así se lo cumplirá por orden del juez y el intervalo de lucidez es el espacio entre la demencia y la normalidad en ese intervalo en ese puente donde se recobra transitoriamente el uso de la razón la razón durante el cual quien carece de juicio recobra transitoriamente el uso de la misma reitero esto fue la unidad número 7 de manera un poco rápida un poco acelerada pero voy a volver a tocar la próxima semana bien tranquilo en puntos específicos para que puedan comprender mucho mejor ahora quiero pedirles a ustedes que me aguarden un momentito que me quede un segundito ahí en línea los 59 alumnos presentes porque quiero liberar el link de la asistencia y me gustaría que lo completen por quédense ahí voy a habilitar para la asistencia de ambas turmas entonces quiero que me tengan paciencia mientras que el internet libera voy a ir copiando primero voy a copiar para la turma E reitero el link para la asistencia